el día de hoy amigos les quiero hablar un poco sobre la moto eléctrica que compré ya vamos para cerca de dos años desde que pude adquirirla les quiero hablar un poquitico de ella, de sus características, de lo que tiene, de lo que puede proyectar y de pronto lo que se busca con un vehículo eléctrico acá en la ciudad entonces bueno, esta moto es una moto de 800 watts que viene siendo como el motor la similitud a lo que viene siendo el cilindraje en las motos mecánicas, las convencionales de 800 watts, el cargador es de 72 voltios a 48 amperios son como características que toca tener en cuenta en ese tema las baterías esta moto levanta un máximo de 50-55 kilómetros con una batería, en este caso es de plomo pero ya hay unos modelos que vienen en litio esta motico tiene tres niveles de velocidad, acá están marcados en el primer modo puede llegar a los 33 kilómetros, en el segundo a los 40-42 y en el tercero a los 50 o 55 más o menos, con el motor que tiene ahorita acá tiene el tema de la iluminación, voy a poner las altas, unas bajas, apagarla acá parece como si fuera un encendido eléctrico pero no, esto realmente es un pito que está en ambas partes del manubrio, tanto en la derecha como en la izquierda entonces acá también un tema de luces, bajas y altas, las direccionales y el otro pito los espejos los cambié porque pues eran como muy básicos y tuve que mejorarlos la capacidad visual ahí tocaba cambiarle bastante entonces acá tiene los elementos que les menciono, la iluminaria, las direccionales la pata de apoyo, también tiene un burro o caballete, no sé cómo le dirán algunos de ustedes los posatíes, muy bonitos, a mí me parecen súper prácticos para el pasajero incluso para mí, cuando voy manejando solito y la parte trasera de la moto, que viene con su stop, grandísimo, ilumina bastante bien las direccionales, pues ahí el tema de la placa que es eléctrica y pues donde hice la compra y las llantas son de 10 pulgadas, ambas trasera como delantera, frenos de disco y ya en este caso les quiero mostrar aquí en la parte del baúl tengo guardada pues unas chaqueticas, un candado para la moto muy práctico el espacio, chaquetas impermeables, el candadito con su respectiva cadena llave, perdón y acá es como el switch donde puedo dejarla completamente apagado, prendida como también los temas de los tacos en casa algo muy particular que quiero mencionar en esta moto, en este modelo es que la misma aquí tiene tiene reversa es súper súper práctico para algunas empinadas o algún movimiento necesario con la moto la moto no es pesada pero el hecho de tener este elemento acá es para manejar normal y acá la reversa ayuda mucho para cualquier situación no lo uso mucho pero cuando lo necesito uff, genial que más les menciono la carga de 8 a 10 horas para que quede full es de plomo frenos de disco la autonomía de la batería es de 60 kilómetros entonces cuando uno está andándola aquí en su tablero les voy a compartir bueno, es el kilometraje que llevo andado ese es el tema de la batería está full y los niveles de velocidad ahí está en primera por decirlo así la segunda y tercera cuando hago iluminación y prendo las altas también me las marca acá acá se ve un poquitico por la luz las direccionales también las marca acá y en este caso ya el número que está mostrándose acá en el tablero principal que dice 76 lo que está mencionando es el tema del voltaje ahí está mencionando como unos 76 voltios recuerdo la instrucción que me habían dado cuando la compré y los ceros es el kilometraje que voy andado que voy a ir andando perdón hasta que la apague pues en ese momento la acabe de prenderla entonces va a estar en ceros pero sí ando y bueno me detengo voy mirando cuánto llevo y llevo como el cálculo aproximado para no perder pues la cantidad de kilómetros que estoy andando y tener como ese registro del kilometraje necesario para poder cargarla igual cuando lo esté muy bajito la batería y el recorrido se empieza a notar la fuerza de la moto baja como medidas o como pruebas que le he hecho a la moto la he podido andar en la circunvalar la he subido por la 19 por la 26 los frenos geniales muy buenos obviamente toca generales pues un mantenimiento con el tiempo me ha gustado muchísimo tiene un buen agarre las llantas con las que venías eran marca Kenda la trasera pues ya tuve que cambiarla por desgaste próximamente toca con la delantera y bueno eso sería todo soporta pues dos personas casi siempre ando dos solos pero de pronto en algún tipo de emergencia o necesidad pues llevo algún pasajero no necesita este vehículo pues el tema de soba de matrícula del pase por ejemplo este modelo de moto puede andar también por ciclorruta hay otras que pues ya son un poco más robustas y pues no entonces para tenerlo en cuenta según también el corte de la moto y la capacidad del motor la recomiendo bastante como por temas de economía también bueno más que la economía también es el tema medioambiental ¿no? la ausencia de gasolina de la combustión de los gases es muy práctico para el medioambiente ah y por último no les mostré la parte de atrás tiene una monosuspensión es grande bastante robusta es muy buena para un par de huecos que me ha dejado sentir acá la ciudad porque a veces es imposible evitarlos y ya ahí les dejo esta es mi moto eléctrica de motor de 800 aproximadamente en el mercado puede estar en los 4 a 5 millones con motor de plomo ¿no? con baterías o motores de litio sale un poco más costosa tendrían que averiguar y nada invitarlos a que de pronto si tienen la posibilidad de adquirir o meterse en este tema de vehículos eléctricos hacerlo y disfrutarlo porque pues son muy prácticos y son muy buenos y pueden investigar que vienen motores desde los 350 watts hasta los 3 mil pero pues ya son motos carísimas de 16 17 millones y bueno eso era todo ahí los dejo para que de pronto entonces se animen a buscar una moticuesta entonces saludos para todos